Hola chicos, bueno, os voy a hacer hoy un arroz con pollo, que a mi hijo le gusta mucho. A mi hijo le gusta más el arroz con pollo que el arroz con gambas, langostinos. A mi hijo no le gusta. Así que mira, ya tengo aquí todo preparado. Me faltaba por alinear un trocito más de pollo. Esto es un contramurlo desguasado. Me quedaba por hacer solamente este trocito. Bueno, pues ya está. Ya he echado un poquito de sal aquí en el pollo. Aquí tengo tomate rallado y un poquito de ajo rallado. Un poquito. Aquí tengo media cebollita con las hojas de laurel. Y aquí tengo los pimientos verdes. Los hacía hacer con verde pero los voy a hacer con rojos. Que también me gusta mucho y adorna mucho el arroz. Y luego, pues aquí tengo ya el arroz. Y aquí tengo lo que voy a hacer el arroz. Que siempre me gusta echar un poquito de ajo en perejil. Esto ya está machacado. Pero voy a hacer un poquito de ruido. Para terminarlo. Mi padre me decía, tú cuando estés triste ponte a hacer cosas en activo. Como diciendo, tres peras chicas, tres peras chicas, tres peras chicas, tres peras goras. Antiguamente, las peras chicas, pues se utilizaba, eran las monedas que había, las que había antiguamente. Y luego se pusieron las pesetas, luego se pusieron el euro, el aceite de oliva. Y ahora voy a sofreír el pollo. Voy a ofenderla. La sartén, vamos a dejarla a fuego. Que se caliente. Y una vez que se caliente, vamos a hacer fuego. Pues mi padre decía, tres peras chicas, tres peras gordas. Que era lo que se llamaba, una especie de broma, ¿no? Graciosa, anécdota graciosa. Y me acuerdo, siempre que voy a machacar ajo, me acuerdo de mi padre. Me decía, tres peras chicas, tres peras gordas. Y bueno, hoy ve yo el domingo. Y va a venir mi hijo a comer, el pequeño, el militar. Y le gusta mucho el arroz con pollo. Y le dice, lo vamos a hacer. Le vamos a darle una alegría. Y luego, como va a sobrar, como es militar, pues se llevan la comida para su casa. O para el cuartel. A mi hijo, tiene unos frigoríficos pequeñitos. Los militares, en sus habitaciones. Y allí se llevan casi todos, se llevan la comida que les hacen las padres. A mi hijo se lleva la planilla. Por ese frigorífico. Y no se queda a comer con los compañeros. Porque si no, engordan. Hacen un trocito. Y terminan comiendo lo que no. Lo que no beben. Que también el arroz tiene grasas de carbono. Carbono y también engola. Pero en la comida de su madre, claro, claro. Y está más sano. Y así ya se echa la fiesta. Escaza un poquito. Y luego, pues se va a estudiar. Y cuando no se va a comer, está siempre haciendo algo. Y bueno, lo venido que voy a hacer, cuando él era pequeño. Lo dejaba preparado. Cuando nos vinimos a misa, por delante del coño, nos íbamos a mi cabrón. Y cuando veníamos solamente, pues para poner el arroz que se hacía enseguida. Lo hacía en la viajera. Pero a él yo le gustaba más como lo voy a hacer ahora. Vamos a hacerlo. Bueno, yo no sé si estáis viendo como se está pidiendo. El pollo, está buenísimo, como se está. Este arrozito con pollo, rico, 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 rico. Bueno, aquí tengo la cebolla. La cebolla normalmente no se suele echar en el arroz. Porque el arroz puede dejar que la esté blando. Pues yo le voy a echar un poquito. Para que dé un poquito de sabor. Y en lugar de dejarle el tiempo que le tengo que dejar. Los 20 minutos. Pues lo dejo solamente en 4 horas. Y así no da tiempo acá hablando. Y bueno, mira. Esto lo prepararon ya hace muy bien. De esa media cebolla. Que no lo he pedido en el chato. Porque solamente es para que dé un saborcito. Para que el aceite de... Esto es lo que sé. Que hagan un arroz. Y que no sabe lo que es. Y es el toque que hacen. Pues... Y me acuerdo en cada pasta. Que tiene mucho peroso. Y mi secreto es que es de empezar a copiar cebolla. Ahora vamos a usar... Pues el ajo. Que está más tapado. Está más tapado. Hoy me ha llamado el bombero. Yo no sé si está venido ya de... De la nieve. Y parece que si van a va cerrada. No sé si... Creo que no sé si está venido. En la va cerrada, ¿no? Ahí va en Andorra. Y a ella le gusta mucho esquiar. Y ha dicho que tiene buena llamada de él. Vamos a mirar a ver qué pasa. Si ya ha venido para España. Lo niño que me quiere... Me dice que quiere ir a comer. Si quiere ir a comer voy a tener comida para él también. A él también le gusta mucho el arroz. A mi madre le encantaba el arroz que yo hacía. Me decía... Yo no sé cómo haces el arroz. Que te sale de mí, sí. Y era porque lo comía en casa de su casa. Lo mismo que a mí me gustaba comer. Es comida. Pues eran de las madres. Pues ella cuando venía pues... Me decía que le gustaba mucho el arroz. Pero porque se lo cocinaba yo. Bueno. Pues ahora que ya se ha... Rehobado un poquito el aceite. Vamos a quitar un poquito el aceite. Pues ya ha quedado mucho. Vamos a echar un poquito. Porque si no va a estar muy... Ahí. Así. Quitamos el exceso. Y dejamos justamente lo que se va... Lo que se va a necesitar. Vamos a echar el tomate. Para que se roben. Echamos azafrán. En polvo. O a veces si no hay de polvo ni los. Esto es ya el sonido. Pero a mí me gusta echar con los filitos. Y luego. Dejamos que se quede un poquito. El arroz se hace excedida. No se tarda nada en la comida. Y aunque esté mal decirlo. A mí me sale muy bien. Será porque a mis hijos les encanta. ¿Claro? Yo no me acuerdo lo que estaba diciendo. No tengo la calidad. Ahora vamos a echar el paellero. Creo que todo el mundo los conoce. Son los codos esos que hay. Para hacer las paellas. A mí me gusta la paella. Que es lo que da color a la luz. Colorante. Vamos así. Dando a volte. ¡Ah! Soy muy nerviosa. No lo puedo evitar. Mira que digo. Voy a tranquilizar un poco. No me voy a mover mucho. ¡Ah! Saludos a las personas que me den. Yo no sabía que los tenía tanto de sitio en Colombia. ¡Madre mía! Basta gente me ha dicho que me pongo un delantal. Mira. Me he puesto un delantal. Y que me habéis dicho. Delantal Español. Que esto lo he utilizado en Laguna. En un hospital. Que iba a hacer fiestas a los estrenos paliativos. Y en la vez las pusimos todas con delantal es rojo. Y yo le tengo lo que puedo. Dije que se parece que me he puesto el delantal de lugares rojo. Que siquiera lo tenía. Y a las de Perú. Saludos a las de Perú. Bueno. Ahora vamos a echar el pimiento rojo. Lo hago así. He hecho pimiento bastante. Porque a todos les gusta el pimiento. Aparte que es al horno. Pues un trocito para cada uno. Ya está todo. Estos bolsos son de Calavera de la Reina. Que yo soy por el Ana. Calavera de la Reina la hacer a mitad. Pero este blanco. Esto que es tirando verde. Es del pueblo de al lado. De Alborisco. De donde está en. De Alborisco de Jerez. Que es amigo nuestro. Está de ahí. Del pueblo de Alborisco. Saludos para ti. Y seguramente que te estarás viendo. Alborisco. Bueno. Pues ahora vamos a echar. Las. Las hojas de alborisco. Y el nuestrocito. Ya quedaba un poquito. Y. Y. Y la vez que. Te llevo un poquito. Anda. Que tú la que te ha dado un olincio. Que se lo dijo de Jerez. Tolerano. Yo soy fan de él. Y me lo he hecho. Y me lo he hecho muy valiente. Bueno. Este vaso me encanta. Uno. Van dos. Vamos a echar más. Pues acaso tiene. Tiene algún hinchito. Lo voy a dormir. Un hinchito. Lo bajamos un poquito. Me gusta. Rebarlo un poquito. Para que. Hay gente que te gusta la barrera. El arroz a mí no me gusta la barrera. Este arroz. Me gusta mucho. Que sea el arroz agua. De la caballera. Que va muy bien. Ya he cogido el truquillo. Que era el del truco. Y. No se paga la barrera en hacer. Ya hay que tener que pintar más buena. Ya va piniendo. Eso que ya lo está hecho. Todavía. Bueno. Pues eso. Y mi hinchito. Y el clobin. Vale. No. No está para comer el arroz. Tengo una hija. Que se llama Teresa. Que es de la ciudadanía china. Está adoptada. No con papeles. Porque cuando la adopté. Fue con 18 años. Y está adoptada de corazón. Le gusta mucho el arroz. Así que Teresa. Hoy no estás. Así que te lo has perdido. Como hemos echado tres pasitos. De arroz. Vamos a hacer tres de. Siempre hay. Una. O no aguento. Que si no me hago yo. Van dos. Van tres. Van cuatro. Van cinco. Van cinco. Y van seis. Son. Y hechado tres. Serían seis de agua. Pero yo siempre he hecho una de propina. Que es para el cocinero. ¿Ves? Mi costumbre que yo tengo. Normalmente. Es que hechar. El doble. Que es la costumbre que yo tengo. Es que me hechar. Una de propina para el cocinero. Bueno. Pues ahora mismo esto se deja. Un poquito así. Tengo que echarle la sal. Me gusta echar. Una pastilla de. De estar luz. Y da igual. Da igual que sea de estar luz. O sea una marca blanca. Y yo llamo estar luz a cualquier. A cualquier pastilla de estas. Da igual que sea de pollo. O que sea de carne. Yo suelo echarle una de pollo. Y una de carne. Y luego ya hechado muy poquita sal. Y este es el. El truco de. De mi arroz. Vamos a ponerlo ya. Más alto. Y ya se ha puesto. Lo he puesto bajo. Para que no se me queme. Y el arroz pueda. Moverse bien. Sin que. Yo le pueda asustar. En que se salte. Bueno. Pues eso que estaba diciendo. Pues que Teresa. Desde Nacional de Astrina. Y me gusta mucho el arroz. Está estudiando. Pues de leyes. Está. 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 Y tercero de. De derecho. Y es muy trabajadora. Le gusta mucho. Estudiar. Y tenemos unas broncas. De loca. Porque ella quiere estudiar. Y yo quiero que esté más tiempo conmigo. Se pone muy nerviosa. Entonces pues. Esas son las broncas que tenemos ellos. Y nos lo que ya luchan. Esa es. Que ella necesita estudiar. Y yo quiero que esté más conmigo. Y. Pero aquí lo tienes Teresa. Que puedes venir cuando tú quieras. A comerte tu arroz. Ahora. Ahora que le llamo una llamadita. Y vienes. Así que bueno. Pues eso. Porque es muy trabajadora. Está trabajando en una gestoria. Y después se va. A la universidad. Hay que valorar lo que se hace. Porque si se da todo. Pues. No cuesta nada. Y parece que no. Que no resulta. Atractivo. Las cosas se hace con sacrificio. Con esfuerzo. Y eso se sacrifica. Contigo en eso. Yo voy a echar un poquito de condimento. Es el colorante. Me gusta que esté. Doradito. Naranjita. Como el sol. ¿Eh? Porque si no queda palido. Y eso es como. Un jardín sin. Sin flores. ¿No? Si en el jardinero no puede. No. No. No se puede regar. Algunas flores del jardín. Porque cuando viene la lluvia. Pues si. Lo pone todo bonito. Pero si no hay lluvia. Hay que. Hay que echar un. Un poquito de. Interés. Para que salga. Mejore todo. Bueno. Vamos a ver. Esto ya lo dejamos aquí. Vamos a ir recogiendo cosas. Y. Este es algo hecho yo. Cuando me. Cuando me. 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 O. Me. 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 We. Pues bueno chiquillos, ahora vamos a esperar, vamos a dejarlo pasar 20 minutos, no un cuarto de hora, porque esta roja es muy finito y enseguida se hace, un cuarto de hora y ahora volvemos. Han pasado 5 minutos y ya va cogiendo otro color, esta sartén la utilizo para todo, mira que me gusta, es mi antigua pero es que no lo puedo evitar, que bonito, que bonitos ojos tienes, debajo de esas pestañas, que bonitos ojos tienes, maravilla, sabrosa, bueno que me gustaría a mi saber cantar, mi hermana la número 2, canta muy bien, siempre ha cantado muy bien, muy bien, ella era muy guapa, yo también sigue siendo guapa, tenía un pelo por aquí largo y llamaba muchísimo la atención, era muy alegre, sobre todo cantaba muy bien. Las madres nos mandaban hacer los labores de la casa, del hogar y se ponía a cantar cuando hacían las camas y se oía desde otros patios a otras mujeres cantando y se decía están haciendo las camas, porque cuando hacían las camas la gente cantaba, bueno, 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 ya queda poquito, ya queda poquito, ya queda poquito, ya queda poquito, ay madre, pobrecita mi madre, lo que le gustaba, ahora vamos a ponerlo un poquito más abajo, porque ya está muy alto, y ahora ya los cinco minutillos, diez que quedan, que ya se va haciendo así, son diez minutillos, así un poquito altillo, sin que esté fuerte del todo, porque si no se pega, y ahora ya se tiene que consumir pacíficamente, tranquilamente, ya está, bueno, pues nada, dejamos que sea yo solo, esperaremos así cinco minutillos o así, y ahora ya nos vemos, somos mis hermanas, pues a la número uno no le gusta el rojo, o sea que, cuando vea con este delanta va a decir, que hace con este delanta el rojo, no le gusta nada, nada, nada el rojo, a la otra el número dos le gusta el verde, a mí también me gusta el verde, y el color pistacho amarillo le gusta también la número dos, todas somos diferentes, mi padre hizo un ramo de flores, y cada una con su color, una de un color, otra de otro, nuestra alegría, las mayores son muy alegres, las otras más pequeñas son menos alegres, yo soy una de las menos alegres, soy una de las más tímidas, y mira si hablo, es bueno, hablo aquí en casa, pero luego por la calle no creas que hablo tanto, bueno pues eso, dije, que bueno, que bueno este arrozito, que bueno, cuando iba al hospital Laguna, una vez que yo me hice un arroz, y comimos todos los voluntarios con el arroz que yo hice, en una terraza enorme, 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 y había algún que otro enfermo que iba con su, con su bastoncito así, y, y habían comido, era un viernes, nosotros hacíamos las fiestas los viernes, y se le iban los ojos, y como yo sabía que, que porque se comieran un poquito de arroz no le iban a pasar nada, porque ya ellos se iban, se iban a ir para, para la otra patria, para el cielo, pronto, pues, siempre claro, con el consimiento del médico, pues, les dan un poco, uno que se sentó con los otros, en la mesa, el plato, el plato era de plástico, porque era para no, para no limpiar y quitarlo, porque luego teníamos unas fiestas, y se lo comió con un gusto, que maravilla, que rico, así, con así, ah, que bueno, que bueno, hoy no me subía el colesterol, ni la azúcar, no, no, los viernes no sube ni el colesterol, ni la azúcar, y, pobrecito, se los quería, estaban tan malitos que se los quería, pero, se les iluminaba los ojos, con tanto, con tanto brillo, con tanto amor, me sentía tan feliz, tan contenta, yo decía, cuando vaya el próximo día, vamos a ver qué fiesta le llevo, una vez que le llevaba la ópera, otra vez que le llevaba de villana, también le hacíamos teatros, cuando no conseguía ninguna fiesta, había bingo, siempre había bingo, los días que no había fiesta, y llevábamos regalos, pues, para, para hacer una rifa, bueno, esto ya, esto ya sí que está, esto sí que está muy bien, vamos a ver qué bien que está, qué bien que está, esto ya está, ahora hay que dejarlo un peli, para que tueste un poquito lo de abajo, porque un arroz y tostar abajo, tiene que estar pegadito, no sé si veréis la pinta tan buena que tiene, vamos a ir poniendo, ya el pimientito, vamos a ir adornándolo, porque ya queda muy poquito, aquí, porque esto ya está, casi, 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 vamos a dejarlo aquí, casi, 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 vamos a ver, vamos a adornar, así, qué bien, mira qué bonito, qué bonito, qué bonito el rojo, que a mi hermana no le gusta el rojo, pero me imagino que esto sí le gustará, porque, mira qué color tan bonito da el arroz, y encima el pollo que está sin, sin el hueso para los niños, pues, muy bien, no me digas que no queda, que no queda bonito, bueno, a dejarlo ya preparado, un poquito, luego se deja reposar, cinco minutillos, y vamos a ver qué cabe, esto ya está, esto ya está, esto está buenísimo, a ver, no me gusta que se quede seco, porque, al reposar, coge justamente, la largura que yo, que yo quiero, y lo dejo un pelín, un pelín, duro, vamos a ver, veis esto, un pelín, un pelín, un pelín, un pelín, de pelín, un pelín, de pelín, luego, quien quiera poner el limón, pon el limón, mis hijos no quieren el limón, porque quieren, quieren saborear el arroz, bueno, son ya, y cuarto, justo, pues ya creo que se puede, dejar esto, se apaga, apagamos, y lo dejamos reposar, cinco minutos, y ahora después, me echaré un poquito en un plato, para probar, porque no es lo mismo probar, a ver cómo iba, de cocción, ¿Han visto lo rápido que es? Bueno, pues nada, bueno chicos, ya se ha terminado el arroz, mirad qué bonito, ha quedado, ideal, ahora vamos a echar un plato, con un poquito de pimientito, y con el, un aperitivo, pues vamos a ver qué tal, el aperitivo del, del mediodía del domingo, que bueno me ha salido, mirad, está buenísimo, no me pone nada, me sale muy bien, bueno chicos, que está muy bueno, que lo hagáis, y no olvidéis dame, al like, y poned algún comentario, a ver qué tal os ha salido a vosotros, me gustaría que me dijerais, lo bueno que os ha salido, un beso muy grande, hasta la próxima, chao, adiós.